Ahora, cuando se aplicaba al año, ¿cómo se llamaba la metérmica? Si al año no se llamaba meticales, tenía otro nombre. Estás usando por los dos, déjame cambiar tu nombre. Se llamaba ¿qué? Mesty. ¿Oye se habla del Mesty? Mesty. Es decir, la veintena aplicada al año se llamaba Mesty. ¿Por qué tiene dos nombres diferentes? Aunque mide 20 días. Volcali es la veintena del Tonalpohuali. Tonalpohuali se compone de 13 veintenas o 20 trecenas, que es lo único. Ahora, el Mesty es la veintena del Chiwitli, que es el año civil. Es la veintena del Chiwitli. Y el Chiwitli no tiene 13 veintenas, tiene 18 veintenas o 25 días. Es decir, son conceptos de residuos, pero diferentes. A cada uno hay que verlo. Si tú confundes entonces el Mesty con el Senpohualcali, y dices, bueno, todos los Senpohualcali comienzan en Cipate y terminan en Xochitl. El Mesty debe ser igual, pero no, no, la cosa no es tan simple. Porque si tú tienes trescientos sesenta y cinco entre veinte, ¿cómo se divide eso? ¿Cómo lo voy a hacer adelante? Entre veinte. Dieciocho y sobran cinco. Dieciocho y sobran cinco. Un residuo. Si tengo trescientos sesenta y cinco entre trece, veintiocho y sobra uno. Por lo tanto, el siguiente, un día dado del año siguiente, por ejemplo, primero de enero del año siguiente, con respecto a este primero de enero, tiene que estar cinco sesenta y un punto de trecena después. Por lo tanto, si un año se llama uno casa, el siguiente se llama dos conejos, el otro tres cañas, el otro cuatro pedernales, el otro cinco casas, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Y aquí tenemos la primera trecena, de uno a trece casas. La segunda trecena, obviamente, se va a llamar uno conejos, de uno a trece conejos. La tercera, de uno a trece cañas y la otra de uno a trece pedernales. Siguiendo este sistema, es decir, el recorrido, alguien de cincuenta y dos años cada uno con su nombre. Es el origen del ciclo de cincuenta y dos años. ¿Ok? Entonces, la veintena teórica corresponde a la Coguale y la veintena... Totalmente. Sí. La veintena aplicada al año civil, porque hay otros tipos de duraciones. Para el año, se llama Mestria. Y, este... La cuestión es esta. ¿Qué hacer cuando llegas al final de las dieciocho veintenas y te sobran cinco días? ¿Qué hacer? Bueno, a la occidental... Decimos, bueno, me paso los cinco días y ya. Pero no. No, 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 no. Ni días fuera de tiempo, ni saltos, ni nada de eso. Hay que ponerse en el pellejo de los usuarios, de los creadores. Y ellos no tenían un calendario cristiano equivalente, por el cual ya sólo tenían ese. No tenían tampoco el recurso de estar dando saltos de cuando en cuando, ni nada de eso. No llevaban una cuenta aparte de Nemotemis. Lo llevaban de corrido. Esa es la gracia. Es el asunto. Si todos los años empiezan en ese pacte, todas las veintenas de cada año empiezan en ese pacte, ¿Ves? Esa es la consideración. La idea de, entre los mayas, estar huellas, que no tienen nada en el calendario de las trece lunas, que cuando llega el tiempo, se lo salta y se llama fuera del tiempo. Ahora, cada cuatro años se te acumula un segundo, un día fuera del tiempo. Sí. Pero cada veintiocho años se te anula un día fuera del tiempo, y eso no lo tuvo ni en cuenta. En otras palabras, si ese sistema lo hubieran aplicado los mayas, sería el calendario más imperfecto de la Tierra, el más imperfecto incluso que creería. Que creería tener una prevención de un día entre ciento y veinte años. Es si hubiera tenido una prevención de diez y veinte ocho años. Pastronomía prácticamente no hubiera servido. Sin pastronomía, tú necesitas precisiones de miles de años. ¿Y porque en los bicis estos toman la misma cuenta dos días? Sí. Bueno, esa solución está bien. Esa solución sí es maya, lo que dicen los chirame balame. A los cuatro años se duplica un día. Fíjate. Y también lo dicen los mexicas una y otra vez. De hecho, si hay algún punto de uso en la calendaria mesoamericana, yo creo que el otro lo digo. Bueno, después de los trece mil, es el viciesto. La primera vez que se negó el viciesto fue un cronista que dijo no es posible que esta gente haya alcanzado un viciesto tal como hicimos nosotros los romanos. ¿Ves? Eso fue un prejuicio. La segunda vez que se repitió eso siguió siendo un prejuicio hasta que llegó la fase colonial de, digamos, renacimiento, chica y demás. Y entonces ese prejuicio se inauguró como una virtud. No, nosotros no tenemos viciesto. ¿Por qué? Digo, acumula un cuarto de día cada año. ¿Qué tiene de malo que cada cuatro años lo convierta en un día? Esa idea de dividir las cosas de resopé con fracciones occidentales, ¿no? Eso es americano. Los anahuacas. Los anahuacas todas las fracciones las elevaban a la unidad de óptica. Y todas las unidades las acumulaban hasta el ciclo correspondiente. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Quieres pasar para acá tú? Sí, estamos platicando del calendario. No, no, no. Por favor. Por favor. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Te quiero hacer un par de preguntas. Ah, no, no, no. ¿No trajiste tus tablas calendáricas? No trajiste tus tablas calendáricas. Ah, bueno. Pero se puede poner ahí. Pero, este... Ah, siempre quieres poner. Pero tablas calendáricas. Es decir, Carlos hizo la... Tuvo la paciencia de escribir cada día. Morían 52 años. Hizo todo tipo de cálculos. Y definitivamente no se saltaban los neumotenes. Si saltan los neumotenes, aparte, no puedes leer ninguna de las fechas que quedaron recogidas en la historia. Ninguna. Ninguna. Se dice que solo quedó una fecha correcta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cuántos? Dicen que recedemos. Falso. Todas las fechas son correctas. El calendario era correcto. Sí, sí, que las fechas son incorrectas ni un insulto. Tanto rollo de perder un calendario para concluir que una sola fecha es correcta. Todas son correctas. Incluyendo de estas y otras. Lo único que hace falta es entender e interpretar correctamente el mecanismo del calendario. Pero no lo hice con esta fina colonial de que si no me da la fecha debe ser que los antiguos se equivocaron. Es más, en la tradición no se llega al punto, y eso me gustó a mi una explosión muy fuerte y fue cuando salí de la tradición. Es decir, no es deseable, así lo escribió en Google. Ni siquiera podemos pretender que lleguemos a una correlación exacta de calendario porque este calendario no es exacto ni siquiera en su propia casa. Así lo dijo él. Los antiguos no lo entendían. Entonces eso es transferirle a los antiguos a un problema normal. Y también hay otra persona que no quiero ni mencionar su nombre que lo dice con todas sus letras. Una es la fecha correcta, las demás son incorrectas. Las cosas hay que demostrarlas. Si estás acusando a los antiguos de no saber que hubiera una fecha, eso hay que demostrarlo. ¿Quieres que traiga las tablas? ¿Las tienes ahí? No las tengo hoy, pero las puedo traer. Si, ok. Lo que hizo fue poner las fechas en una tabla y contar los días por el libro y ver que todo está correcto. Gráficamente se ve mejor. Uno puede hacer el cálculo teórico, pero ya la gráfica es como semidente. Entonces, esto es una lección para esa tendencia moderna, tanto del lado de la antropología como de la tradición. De negarle a los antiguos cosas sin probar. Antes de negar algo con respecto a la anahuaca tenemos que estudiar mucho. Porque la falta de evidencia no es evidencia por sí. ¿Ves? No es prueba de nada. Pero además, cuando se trata de calendario que dejó miles y miles y miles de fechas, no se vale agarrar una sobre ese, construir un edificio y decir esta es la única correcta. No. Tú tienes que ver todas las fechas o no estás haciendo nada. No descarto la posibilidad de que un cronista sea equivocado, o que una piedra incluso tenga un cincelazo matado, pero eso sería uno en cien o uno en doscientos. Pero puede ser todo. ¿Ves? Porque en ese caso, simplemente no tuvieron calendario. Tuvieron una apariencia de calendario, ¿verdad? Yo creo que es muy favorable este momento que pide ahora con computadoras, internet y cosas así. Y que la gente esté estudiando más. Porque la verdad, también hay que tener en cuenta que en el libro de ese momento, estos señores que salían a avanzar y demás, no tenían educación bastante ciencia, con lo que habían estado. Pero en esta ya no tenemos un curso. Parece que es debil. ¿Alguna cuestión? Fíjense que allá en Cuba me tocó como una gran íntesis, fue investigar la tradición durante la colonia. Los documentos que dejaron, las actas y las cosas así, hubo bastante documentación. Y la historia es muy diferente de cómo la están pintando ahora. Es necesario trazar un par de aguas. Es decir, hasta aquí fue la colonia. Aquí estamos en un nuevo proceso. Esto es diferente. ¿Ves? Porque durante la colonia se hicieron muchas concesiones. Por necesidad. Era cuestión debido a muerte casi. Le pongo un ejemplo de concesiones. Cuando llegaron los españoles había un total, yo creo que más de mil cánticos religiosos, de los cuales se conservan 300 o 400. Pero en el cantoral, en el himnario de la tradición, queda uno solo. Los otros 299 son cristianos. Eso nos da una idea de hasta qué punto penetró la cristiandad. Es más, he escuchado canciones en náhuatl de la danza, que son traducciones de canciones en español árabe o de 1600. Entonces, no es que esté malo, a mí me parece genial el español árabe o de 1600. Lo que pasa es que aquí hay toda una onda mucho más antigua que vale la pena rescatarse. Este... Otro asunto a tener en cuenta es que los antiguos, esa idea de que contaban con meros puntitos, es moderna. Si van a la sala de chicas van a ver que, junto con esos números de meros puntitos que son de adorno, pero nunca pasan de 3 a un número de punto y barra. ¡Hola! Ponte cómodo. Entonces, las matemáticas antiguas eran de punto y barra, por eso, y de orden además. Ah, hay una idea que está circulando en Anteporvilla en este momento, que los chicas no tenían el concepto de orden. Fíjense. Si solo tenemos puntos para contar, y carecemos del concepto de cifra y orden, es imposible la matemática. Es imposible. No se puede. A ver, multiplica... 20 por 13 con puros puntos. Entonces, imagínate cosas ya refinadas, como por ejemplo, por ejemplo, el año siderio, que te requiere varios vigesimales o decimales. Entonces, hay que ir saliendo de esas ideas primitivas, que en realidad son producto de la colonia. Vicente encontró en Sevilla, creo que una veintena de documentos reales encontraste tú, Vicente. Por este estilo, más o menos todos decían lo mismo. Mira, si la gente recuerda algo del pasado inteligente, hay que suprimirlo y decirles que eso fue una importación española. Si recuerda algo brutal, hay que exagerarlo. Si recuerda una metáfora, hay que convertirlo en los otros grupos de literatura. Esa imagen se fue creando. Y como resultado, en la actualidad, tenemos un renacimiento indigenista, de gente que dicen más indígenas que los propios antiguos. Les pongo un ejemplo. Los mexicas no se llamaban así mismo indígenas. Jamás lo hicieron. No se consideraban indígenas. Ni los mayas tampoco. ¿Por qué? Esa palabra no se aplica. Esa palabra es para despreciar a otros. En el momento en que un rescate y un renacimiento se hace con un título que tú importaste y que además te menosprecia, ya está marcado. Eso no llega a nada. Es por eso que instituciones como el Instituto Nacional Indigenista, Indigenismo para acá y Indigenismo para allá, no van a llegar a nada. Más vale ponerse a trabajar en una mesa que tantos institutos y tantas remesas y tantas cosas que no llevan a nada. Hay otro asunto que hay que analizar. Las raíces no son el pasado. Por lo tanto, no hay que acostumbrarse a ver las raíces como una cosa de museo. Está muy bien ir a los museos. Está excelente. Pero en el momento en que una pieza está en un museo, se desnaturaliza. Deja de ser pipa lo que era. Bien. Estas piezas eran parte de templos y parte de instituciones culturales y demás, y tenían un museo. A veces docente, a veces de ador, no de lo que tú quieras, pero no de museo. Entonces, el rescate tampoco hay que hacerlo a partir de esta visión museística del pasado. Es decir, aquí está el penacho que alguien por equivocación dijo de Montezuma, ahora todo el mundo es un penacho de Montezuma. No, no, eso no es folclore, eso no es cultural. Son dos indicadores diferentes. Sube la cultura, baja el folclore. Sube el folclore, baja la cultura. No hay que llevar los dos a la vez. El folclore es la caricatura de la cultura. Y si las cosas están vivas, no necesitan caricaturizarse. Eso significa que...